Para que podáis hacer también las aportaciones. Hay de todo tipo, porque la gente llama, y saben que en este programa, aparte de hacer la aportación, pues da la opinión como la vais a dar vosotros ahora. La gente sigue diciendo, hay algo que está fallando. Si familias como Nayara tienen que llegar a este punto para hacer una colecta gigante, es que algo está fallando, Barriuso. Falla el criterio general de la sanidad a nivel mundial, donde el criterio es que la investigación sea predominantemente privada y encaminada al negocio. Entonces, no existe investigación en determinadas enfermedades porque los pacientes no alcanzan la masa crítica para hacer rentable el negocio, no porque no haya una justificación social. Como nos ha quedado claro en este caso, esta enfermedad es rara, pero relativamente rara, y hablamos de un buen puñado de vidas en juego que se podría hacer bastante más por protegerlas. Me parece increíble que la Organización Mundial de la Salud no tenga a estas alturas una sección dedicada a la investigación en enfermedades raras y en otras áreas de la salud que no son rentables desde un punto de vista capitalista, digamos, y que los gobiernos no hagan aportaciones a ese fondo para que se haga investigación pública en esta materia. Y no se hace porque el criterio es que el negocio es lo que predomina, y así lo vemos ahora aquí en escala pequeña con la privatización de hospitales, el despido de investigadores. Es decir, la sanidad se está planteando como un negocio, cada vez más por parte de determinadas tendencias políticas, y entonces, si eso no lo cambiamos, la Organización Mundial de la Salud, desde luego, si no mete mano en esto, es porque a nadie le anima a hacerlo. Y me parece que es una vergüenza colectiva. Yo no sé cuál será el punto de vista de esas familias que, como nuestros invitados anteriores, pues tienen que pasar este calvario, ¿no? Este calvario de que son pocos los enfermos y, por lo tanto, las empresas que investigan acerca de ello, pues no consideran rentable en criterios de economía o criterios de rentabilidad y, por lo tanto, no investigan lo suficiente. Lo digo porque, ¿qué opinión tendrá de ello, por ejemplo, la delegada de FEDER en Euskadi, que es una federación que se encarna, precisamente, de las familias y de estos casos de llamadas enfermedades raras? Es Juana Saenz. Juana, muy buenas tardes. Arracha León, buenas tardes. Arracha León, Juana. ¿Conoces, me imagino, el caso de Nayara? Perfectamente. Bien. Hace pocos días hablé con ella. Partiendo de este caso y, sobre todo, de otras realidades que se viven en Euskadi, parecidas a las de esta familia de Bilbao, ¿no? Pues en Euskadi y en todos los sitios. En todos los lados. Es muy similar. O sea, hace poco, en octubre, asistíamos, precisamente, a un descubrimiento de unos científicos que, casualmente, ya la primera, ellos sorprendidos, habían dado con los genes que mutaban y que afectaba a una enfermedad y habían podido descubrir. Sin embargo, no podían terminar la investigación porque no había dinero y era poco dinero en ese caso, ¿no? O sea, o entre todo que les pagamos la comida, el alquiler y eso, para que, por lo menos, aunque sea gratis, terminen o algo así, ¿no? Ya, Juana, y de nuevo, fíjate que a veces, popularmente, se dice cochino dinero, ¿no? Exacto. Es que, en este aspecto, perdóname, Juana, creo que se ha mezclado otra línea que creo que está... Sí, pero... Bien, vamos a intentar mejorar la calidad de esta línea porque me interesa, Juana, saber, vosotros, a vosotros van familias que se encuentran en una situación parecida a la de nuestros invitados, ¿no? Pues sí, hay varios. De hecho, FEDER es la Federación de Asociaciones. Como son asociaciones que tienen pocos usuarios, pocas personas afectadas, pero que cuando hay una persona afectada en una familia es toda la familia, entonces esas personas están en toda España. Y en algunos casos, pues puede ser que sean siete personas afectadas y, pues aquí, en el País Vasco, hay dos. Y otras dos, pues se pueden estar, o una está en Galicia y la otra puede estar en Valencia, ¿no? La delegación, precisamente, lo que intenta es, de alguna manera, defender... Juana, vamos a hacer una cosa. Volvemos a conectar enseguida. Te dejo ahora un momentito porque voy a saludar a otra mujer, que es Maite. Maite, Arracha el León. Arracha el León, Claudio. Maite, sí, adelante. Yo soy madre de un... Maite, vamos a hacer una cosa. Un chico que tiene una enfermedad rara también. Maite, causa chocatuna, una cosita. Apaga o baja el volumen de tu televisor, que va a ser más fácil para todas. Bueno, sí, me voy a otro sitio. Mira, yo soy madre de un chico que ahora tiene 36 años, ha afectado una enfermedad rara. Esto parece espástica, familiar, complicada, con atasia y neuropatía. Entonces, verdaderamente, nos interesa investigación. Estamos, por parte de la Administración, completamente abandonados. Aquí no se utiliza un solo euro para investigación. Y los pocos investigadores que había se han tenido que marchar al extranjero porque no hay dinero para esto. Y es más, fíjate, Osaquidecha, por ejemplo. Mi hijo y las personas que tienen esta enfermedad de paraparesia necesitan, para tener un poco calidad de vida, necesitan esto, rehabilitación. Pues como Osaquidecha dice que esta rehabilitación no sirve para mejorar, sino para mantener una calidad de vida y para que estos músculos no se queden completamente agarrotados, pues no nos dan. Maite. Nos tenemos que buscar la vida por nuestro cuenta. Maite, ¿cómo afecta esta enfermedad? Para conocer un poco, ¿cómo afecta la calidad de vida a la familia y sobre todo a la de tu hijo? Mira, la de mi hijo, mi hijo ha sido deportista. Empezó con 18 años a notar la enfermedad. Un amigo nuestro nos dijo, este chico tiene espasticidad, iros a un neurólogo. Bueno, el neurólogo, durante dos años casi me tocó, me dijo que estaba medio loca. Que mi hijo, que no tenía nada. ¿Pero cómo afectaba a tu hijo? Para que lo podamos entender, ¿qué le pasaba? Mira, se caía. Él estaba estudiando hostelería, FP2 hostelería, no lo veo ahora, que son ciclos, y bueno, pues lo tuvo que dejar. Entonces, tuvimos que buscar la vida de otra forma, ¿eh? Y, por ejemplo, pues tuvo que dejar de hacer remo, tuvo que dejar de hacer deporte, tuvo que dejar de, últimamente ya, él, pues tenía copas en Villar americano, tuvo que dejar, tuvo que dejar todo. Afecta, Maite, afecta a los... ¿Está en silla de ruedas? ¿Está en silla de ruedas? Sí. Tiene 36 años y afortunadamente, pues con el cariño de los padres y él, que no está depresivo, porque yo estaría depresiva, de la forma que está mi hijo estaría depresiva, es gran dependiente. Y nosotros somos mayores. Mi marido tiene 75 años y yo tengo 72. Te puedes imaginar nuestras fuerzas, cómo están. Están, bueno, están bajo niveles de lo más bajo. Y quería esto, dirigirme al señor este del PP, que ha preguntado a la señora esta que tiene lo de los tres niños del tipo, que ha preguntado, ¿y qué hace la administración? Yo le preguntaría, pues ahora está el PP, ¿qué hacen ustedes para no pinchar a la administración? Para que nosotros somos enfermedades raras. Tres millones de personas en España, treinta millones en Europa de enfermedades raras. Yo comprendo, los laboratorios les interesa mucho el Alzheimer, les interesa mucho la esclerosis múltiple, les interesa mucho, pues estas enfermedades que van a gastar dinero en investigación y luego van a tener el logro de recuperar ese dinero porque hay muchos que lo van a utilizar. Pero nosotros estamos abandonados. Maite, has lanzado una pregunta. Vamos a dejar que... Si me dejas a mí decir algo... Hola, 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 hola. Perdón. No, creo... Un momento, un momento, porque tenemos dos líneas y dos personas ahora mismo en el aire. Me imagino que una es Maite. Sí, sí. Y la otra es Juana. Y la otra es Juana. Juana Sáenz, que hemos recuperado esa comunicación. Sí. Sí. Juana, ¿querías intervenir a lo que ha dicho Maite? ¿O querías contestar o querías aportar algo? Juana. Hoy se ha ido. Vaya, estamos hoy con las líneas un poco... Es normal, es normal porque mis compañeros me están diciendo que todavía se siguen recabando ayudas económicas, aportaciones de la gente que está llamando al número 02-540-541. Por lo tanto, os pido perdón a todos si hay algún tipo de fallo con las líneas telefónicas. Maite, es que es ricasco. Enseguida puedes escuchar lo que dice Enrique. Enrique, creo que también se ha ido. Maite, ¿le querías contestar o decir algo, Maite? Una buena estabilidad, Maite. No sé si estás en directo o estás viendo el televisor, la pantalla. Bueno, pues ya saben, además, el equívoco que hay. Yo no soy del Partido Popular, sobre entrada. No tengo nada que ver con el Partido Popular, ni por tanto tengo nada que ver con el actual gobierno del Partido Popular en Madrid, sobre el que recae la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, como sobre otras muchas comunidades autónomas que tienen sus consejerías, igual que la básica. Yo siempre he reivindicado, incluso en mis épocas en las que estaba en el Partido Popular, y además, precisamente porque he trabajado en el ámbito de la discapacidad, donde siempre he echado en falta, no solamente la investigación diagnóstica, también la investigación terapéutica, y también, además en casos como el que acaba de comentar Maite con su hijo, todo el apoyo que tiene que poner la administración para que estas personas ya, con unos grandes niveles de discapacidad, con treinta y tantos años, tengan todas sus necesidades sociales cubiertas. ¿Y se hace? Y no se hace. Entonces, la crítica que yo también la hago. O sea, pero, de verdad, no solamente por ella, si pediría, por favor, a todos aquellos que nos ven, que ya sé que puedo, ideológicamente, puedo estar muy próximo al Partido Popular, incluso he sido cargo del Partido Popular, incluso tiene un cargo institucional, no solamente en el partido, porque no tengo nada que ver, ni me hago responsable de lo que hago, deje de hacer el Partido Popular. Juana, creo que está ya disponible para hablar de nuevo... Perdóname, Juana, porque hemos tenido un pequeño lío con las líneas. Mira, precisamente, Juana, desde vuestra federación, que es FEDER, ¿creéis que las instituciones públicas, los gobiernos, deberían hacer más para ayudar a esas familias que viven esta situación? Siempre se puede hacer más, con lo cual la responsabilidad de los políticos es hacer y cumplir su programa. Yo voy a hablar de lo que conozco, que es de Euskadi, estoy en el Consejo Asesor del Gobierno Vasco para la ayuda de las... para asesorar, ¿no?, y para mejorar a las enfermedades raras. Hay un comité, un consejo, formado por el Gobierno Vasco, donde tengo que decir que hay muchos médicos genetistas de todo tipo, ¿vale?, que estamos, y yo como representante de pacientes, la voz de los pacientes, para poner encima de la mesa y defender sus intereses, estoy ahí. Tengo que decir que tanto desde el Gobierno Vasco, donde el Departamento de Salud, como todos los médicos de Dernosti, de Álava y de Vizcaña, están trabajando y se están dejando la piel. Sí que es verdad que nosotros tenemos muchas dificultades y eso no nos importa lo que a ellos les pase, nos importa lo que a nosotros, como pacientes, no tenemos. Pero yo tengo que decir, y tengo que además agradecer el esfuerzo sobrehumano que todos ellos están haciendo todos, todos los días. Y el empeño que hay en mejorar. Es verdad que las cosas hasta ahora no han estado bien, pero de verdad hay que tener un poquito de paciencia. Es verdad que nunca se va a conseguir todo el dinero que se necesita para la investigación. Yo hace dos semanas estuve en un congreso donde se presentó un equipo de la universidad en colaboración, los investigadores, con los clínicos, para poder trabajar. Los plazos que presentaba eran los 10 años para poder conseguir. Eso es lo duro. Eso es lo duro, Juana. Y sobre todo cuando hemos escuchado, cuando acabamos de escuchar a una madre que no tiene, no tiene esos 10 años, Juana. No tiene, tiene poco tiempo. La investigación es así. Y no es que un cambio de eso. No pasa como cuando he intervenido la otra vez, que han estado año y medio y lo han conseguido a la primera. Los otros investigadores decían, un equipo multidisciplinar, porque tampoco, porque sean uno, los pacientes tienen que ponerse de alguna manera al servicio. Los clínicos, los investigadores, los biólogos. Porque el 90% casi de las enfermedades son de genérico, ¿no? Juana, Juana, perdóname, es que tenemos poquito tiempo. Vamos a... Yo te agradezco, ¿eh?